Hola hermanos, ¿cómo están? Bendecido día en Cristo y María quería volver a subir este video para dejar varias cosas en claro ya que no muchas personas se van a leer los comentarios fijados así que el anterior lo eliminé para dejar bien en claro que estas mujeres que, bueno, esta ordenación de mujeres, tres diaconisas y tres sacerdotisas esta es una secta, ¿ok? no son parte de la iglesia católica ellas se hacen llamar católicas presbíteras, no, ellas se hacen llamar sacerdotisas, asociación de presbíteras católicas romanas ¿ok? y ellas dicen que fueron ordenadas desde que esto empezó por un obispo católico pero sin embargo, obviamente la iglesia ya las excomulgó esto no es de ahorita y se los dejo bien en claro para las personas que no llegaron a ver la información en los comentarios esto sucedió desde el año 2002 y se viene dando desde el año 2002 ellas han protestado contra la iglesia católica, la iglesia católica no las acepta ellas no están, ellas no están dentro de la iglesia católica y esto quiero remarcar porque el Vaticano no es responsable de estas ordenaciones como les dije en el video de ayer son ordenaciones ilícitas e ilegales porque no son parte de la iglesia católica romana ¿no? no tiene aprobación por eso les comenté son ordenaciones ilícitas e ilegales ¿no? así que quería aclarar esto porque estas mujeres si, como les dije, se están firmando su pase a la condenación eterna si es que no se arrepienten pero es una secta que se formó ¿no? que surgió de la iglesia católica por esa defensa de la igualdad ¿no? y ellas piensan que con esto del sinodo, la sinodalidad poco a poco la iglesia se va aperturando a la idea de la ordenación de mujeres sin embargo recordemos que el sinodo dio la respuesta del no a la ordenación de mujeres así que esto no está dentro de la iglesia católica esto la iglesia católica no lo ha aprobado y no lo va a aprobar ¿no? por más de que estas mujeres vengan desde hace años intentando hacer pues sus cosas ya saben cómo son las sectas pues no van a tener el visto bueno de la iglesia católica así que esto quería dejar bien 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 en claro porque algunos habían dicho estos son los resultados del sinodo de la sinodalidad y del papá Francisco no, esto surge desde el año 2002 no es nuevo están aprovechando el momento del sinodo, de la confusión y todo eso sí, están aprovechando el momento para seguir proclamando esa falsa igualdad pero simplemente son almas confundidas que están fuera de la iglesia que son parte de una secta por las que tenemos que orar pero no nos preocupemos porque la iglesia no ha aprobado eso sí que quería dejar esto súper, súper claro para que no se genere nada, nada, nada de confusión así que Dios les bendiga mucho y la Santísima Virgen les cubra con su manto protector a mí es una vocación que lleva toda mi vida en mi corazón toda mi vida y ahora, bueno, con 52 años decido no hacer lo que me dicen sino hacer lo que me dice Dios ¿está mal? bueno, es que no lo sé no sé solo sigo lo que Dios me pone en el corazón pido perdón desde aquí a los que somos católicos y no lo entienden ¿vale? o se sienten decepcionados no queremos hacer la guerra a nadie solamente buscar lo que Dios quiere Dios nos ha hecho iguales las asociaciones feministas han intensificado en las últimas semanas sus iniciativas para presionar al sínodo que reúne este mes a más de 300 religiosos y laicos en el Vaticano sé que la iglesia está progresando pero es como un transatlántico no se comporta como un barco lleva tiempo llevan 2.000 años repitiendo el mismo mensaje que las mujeres son inferiores subalternas, invisibles así que ya está ya hemos esperado bastante hoy tengo 68 años no voy a esperar otros 10 así que lo hago ahora la jerarquía tiene miedo pero la gente no tiene miedo y ama a las sacerdotisas no hay más que ver cualquiera de nuestras comunidades en el mundo estamos en 14 países la jerarquía tiene que salir de la barca confiar en Cristo y caminar sobre las aguas con nosotras estamos saliendo de la barca siguiendo a Jesús y caminando sobre el agua y confiando en que Cristo es el que nos guía es el Espíritu el que nos guía la palabra del Espíritu que nos guía la verdad